Libano es un país un poco especial en toda la zona, porque en este país viven 18 comunidades diferentes. Entonces, entre ellos, casi 8 comunidades cristianas. Este país es una luz para la libertad religiosa. Con toda la presión que está presente en la zona, en el país mismo, sobre todo que está pasando ahora, una crisis muy grave económica, hay mucha presión sobre los cristianos. Hoy se encuentran los cristianos como solos, dejados. Si miramos un poco alrededor de nosotros, como Irak, como Irán, como tantos otros países, los cristianos no tienen derecho. La presión económica que está presente ahora ya invita o empuja, sobre todo a los cristianos, a salir del país. Un país como el Líbano, tan pequeño, de 4 millones de habitantes, recibe solamente de Sirios un millón y medio. Entonces, el rol de la iglesia siempre es abrir las puertas a toda la gente que está en necesidad. Yo siempre digo que el amor no es solamente palabra, son obras. Que podemos tener tantas emociones, mira nuestros hermanos cómo están, cómo estás pasando. Y ya un segundito después, ya olvidamos. En el Líbano, con la crisis que está pasando, con la explosión que está pasando. En Siria, yo trabajé en Siria de tantos años. Los cristianos ya son abandonados casi allá. En Irak lo mismo, en Irán casi lo mismo, nadie puede entrar allá. En tantos lugares también en la región. Entonces, repito, el amor es en las obras, no son palabras, solamente.